Te lo regalo siempre a mi mamá del Centro Mesa, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, acá es tres o más, pero yo les pongo. ¿Qué saca? ¿Qué saca? ¿Qué saca? ¿Qué saca? ¿Qué saca? ¿Qué saca? Frente anarquista. Ay, perdón. Debo jale bigotes a Juan. Bueno, bueno. Hacen los bigotes. ¿Qué saca?